Gracias. ¿La vista de la película? Sí, fantástico. Pero, pero, como yo decía hace un ratito... ¿Sabes qué pasa? Que acá tenemos este mariquí para... ¡Todo sale y cobran! Toma el asiento, chicos. ¿Sabes qué? Como yo decía, en todo este tipo de películas que tienen un desafío tan fuerte para los delictores, como te pasa a vos, tenés que arreglártela, hermano, para no tener fisuras. ¡Qué difícil! Porque, claro, son historias tan fuertes, de la historia criminal policial argentina, que no tenés que tener fisuras porque, si no, se complica, ¿no? Sí, por eso lo llamamos a Lorenzo para, digamos, ser responsable tras la cabeza. Tomen la mano esta, ¿eh? ¿Qué pensaste en Lorenzo? Y lo vi y me dio confianza. O sea, pensé que si te robaba no te darías cuenta. Que iba a ser un buen ladrón. Y estaba buscando a alguien... Tenía un ideal en la cabeza. ¿Vas a decir tu rol? Sí, creo que más que nada es el aura. Ah, el aura, ¿lo viste? ¿Cómo hace el delicto para ver el aura? ¿Qué es? ¿Son sensaciones esas? Y es como cuando te enamoras o cuando, en realidad, alguien te atrae de una manera especial y no sabes por qué, entre otra gente. Y, bueno, con Lorenzo enseguida, ni bien nos conocimos, nos pusimos de novio, así que... Bueno, ¿y para vos un desafío, Lorenzo? ¿Tremendo? Sí, tremendo, la verdad que sí. Porque, más allá de lo difícil que era aprender a actuar, también tuve que hacer bastantes cosas en paralelo, como tocar el piano, que nunca había tocado un instrumento. Aprender a manejar autos de los 70 y moverse enfrente de una cámara así de grande, con 40 personas atrás, era como un desafío que, una vez que lo logramos, fue espectacular. ¿Y qué miraste de Robledo Puyo? ¿Miraste mucho? ¿Leíste mucho? Y hay algunos archivos... ¿Hay archivos de videos? Sí, hay algunos archivos en YouTube y leí el libro, pero... Claro, el ángel negro, sí. Sí, el de Rodolfo Palacios, pero bueno, después me di cuenta que el corazón era el guión, como en toda película, yo estaba obsesionado con la historia real, pero después recaí en que era más el guión que cualquier cosa que había pasado en la realidad, era su vuelo, más que el vuelo de Rodolfo Palacios, o de la historia criminal que se ve en internet, digamos. Y para los directores, con una historia tan fuerte que casi lo tiene todo el guión, la vida real, ¿cómo hacés para volar? ¿Qué condimento agregás? En realidad, agarramos unos puntos muy claves de la historia real, empezando por la foto de él, y tampoco hay ningún testimonio de... O sea, es como una leyenda Robledo Puch, ¿no? Es como Juan Moreira, o sea, cuando Fabio hizo Juan Moreira. Sí, 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 claro. Son inspiraciones en casos reales, en hechos, pero en algunos puntos, después es una ficción, o sea, le enriquecimos y dotamos al personaje de Carlitos de un montón de cualidades que no necesariamente tenía el personaje real. Y los escenarios del rodaje, es decir, ¿dónde se filmó y todo eso? ¿Cómo lo elegiste? ¿Tiene algo que ver con la realidad? ¿O fue una cuestión de producción? ¿Cómo lo manejaste? Mirá, vivamos mucho en la zona de Florida, San Isidro, donde se movía el personaje real, pero como es una película de época, buscamos lugares que todavía no hayan sido corrompidos por el presente, digamos, arquitectura y eso. Claro, me quedó algo que dijo Lorenzo, tuve que manejar autos de los años 70. ¿Viste que son duras las cajas de los 70? Sí, son duras. No son como ahora. ¿Qué más te contó? ¿Vas por el primero o por el segundo? Sí. No, y aparte, quizá, ¿viste? Está el tema de continuidad en el cine y de la nada tenías que hacer que manejabas y mientras te fumabas un pucho y después al otro día tenías que manejar en serio mientras te fumabas un pucho y estacionar con una mano. Entonces, son cosas difíciles. Pero lo más difícil de la película fue llevarme bien con Luis, que es bastante difícil. Sí, ¿no? Bueno, que los directores tienen la película en la cabeza. La quieren transmitir y si no la... No se enamoran, como decías, debe ser medio difícil. Supongo que yo. Sí, lo tenía amenazado y... Pero mirá quién amenazaste. ¿Eh? No amenazaste a cualquiera. No, pero tenemos algunos secretos. No, trabajamos mucho, ensayamos muchos meses. Entrenamos con un maestro de actores que se llama Alejandro Catalán y ensayamos durante seis meses, casi todos los días. Estábamos siempre comunicados. Mis fichas estaban puestas en él. Mientras pasaban otros actores que iban al casting, mis fichas siempre estuvieron puestas en Lorenzo. Y esto es un poquito para nosotros, ¿no? Y para que la gente lo entienda. Cuando un director de tus características, Luis, que tiene rodaje, que va a tener una película altamente, esperemos, y así va a ser, de mucha taquilla, sin dudas, ¿tenés presiones? Digo, entre comillas, ¿te llaman? ¿Qué? Probáme. Tengo uno, te aparecen como los futbolistas, tengo un crack que está abajo, escondido, ¿te aparecen esas cosas? Sí, hay... Tienes de conocer un poquito, ¿viste? Hay muchos más actores que personajes, o sea, trabajan de la cantidad de gente que estudia y se prepara para ser actor, quizás solo trabaja el 10% o menos. Entonces, es difícil, ¿viste? No hay una industria tan grande para tantos actores, entonces los castings explotan, ¿viste? Y eso que, digo, hemos atravesado excelentes momentos, pero ahora, ¿cómo estamos en temas de cine? ¿Estamos complejos para rodar o no? Mira, es un momento que quizás están desapareciendo las películas chicas. Y quedan los tanques, digamos. No, perdón, están desapareciendo las películas medias, quedan las películas de producción más grandes y las chicas que son las que se pueden hacer cuando tenés 20 años y las hacés con tus amigos y de alguna manera no dependés de la industria. Pero tampoco esas películas tienen dónde mostrarse, entonces casi que solo está quedando un lugar para las películas más grandes. ¿Cómo es el público argentino con las películas argentinas? ¿Es buen receptor? Depende, no sé para dónde mirar. No, vos tranquilos, tranquilo. Al aire vos sabés esto de puesta, a la puesta está fantástica. Depende, a la gente, a los argentinos les gusta mucho el cine americano, en el mundo en general gusta mucho y nosotros tratamos de mantener nuestra identidad. Sí, pero por los efectos, no tanto por guión o por las dos cosas. Porque mirá lo que fue... Porque hay la cosa... El secreto de sus ojos, por ejemplo, es un guión fantástico y explotó. Pero en Estados Unidos no explotó con la versión Yankee. Está bien, pero digo, pero... No, no, ya sé, pero... El secreto del consumo. Le pregunto a Luis Ernesto, ¿por qué crees que gustan tanto los Yankee, los... Por el circo? No, porque la cosa del colonialismo sigue vigente y la gente, digamos, quiere ser como en el primer mundo, digamos. Sí. Y bueno, acá, esta es una película bien argentina, pero técnicamente está producida por las dos mejores productores argentinas, underground K.I.S. y Fox, que es lo mejor que nos podía pasar. Entonces, en todo sentido estamos al mismo nivel que cualquier producción de afuera. ¿Te imaginas que hay un antes y un después de esto, no? Sí, obviamente. ¿En tu vida? Sí. ¿De dónde sos? ¿Yo? Sí. ¿Naciste en dónde? En Buenos Aires. ¿Buenos Aires? ¿Capital? Capital. Pero soy de todo el mundo. Soy un nómade. Es un crack. Es de la zona donde vivía Carlitos, justamente. Sí. Es más, el día que quedé, mi padre me mostró que a dos cuadras, va menos, una cuadra de mi casa, en la esquina estaba uno de los boliches donde él mató dos personas. Y yo lo había abandonado, pero una vez que él mató a esas dos personas, lo cerraron. Y yo estaba ahí, nunca me di cuenta que vivía a una cuadra donde él cometió crímenes. Qué loco. Y Roblo Puch, ¿vos habías escuchado de Roblo Puch? ¿Sí o no? No. ¿Nada? No, nada. Ah, lo conociste ahora con todo esto. Es otra generación. Claro. Claro, sí, sí, sí. Yo tampoco lo conocía, leí el libro de Rodolfo Palacios, pero la historia del año 71, yo nací en el 80, vos en el 90, 98. ¿Vos naciste en el 80? Yo nací en el 80, sí. Por eso... Ya te hiciste esta película, ya te hiciste este monstruo. Sí, me hubiese gustado ser la más joven, pero... Perecite Cajanera. No tuve la suerte de Lorenzo. ¿Qué te lo imaginás? ¿Super taquillera o millones de reproducciones en plataformas de streaming? ¿Cómo te lo imaginás? Porque te tengo que preguntar esto. No, es una película hecha para el cine. Exclusivamente para el cine. Sí, tiene todo un trabajo de imagen y de sonido que solo se puede apreciar en su totalidad en el cine. ¿El streaming conspira contra este tipo de laburos? ¿Tiene tanta textura y descuidado de la edición de fotografía? Y es como escuchar un disco de Pink Floyd en el teléfono, o sea... Más o menos. ¿Qué definición, señores? Aplausos. Chicos, los felicito. Felicidades de verdad de corazón. Viva el cine argentino. Aplausos por los que laburan con la industria audiovisual. Y te deseo, amigo, una carrera llena de éxito. Gracias. Que Dios te bendiga, eh.